Todo listo, ahí está el silbatazo de la jueza central y allá van los primeros 45 minutos en vivo desde Guadalajara, desde la perla Tapatía, la perla de Occidente, es el circuito rosa, la liga BBVA femenil en México, el torneo Grita México Apertura 2021, jornada 7, Chivas recibiendo a Mazatlán. Olvida de su habitual 4-4-2, así que parados espejo para este arranque. Ojo con el primer disparo al arco, el balón que sale desviado, que sale por encima. Movimiento tiene cortito a Isabela, también a Jocelyn, va con Isabela, devolución para Araceli, el servicio, cerrado la pelota que pega en el poste, contra remate así de derecha abajo, es gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas, gol de Chivas, gol. Gol de Chivas, gol con sello de Javi Valenzuela. El servicio, el centro fue cerrando, cerrando, dan el poste, quedan todas sorprendidas, menos Gaby que toma el rebote y de derecha clava el primero al 5, ya lo gana el local, Javi. Qué clase de gol se iba a cascar, Chelita, esa pelota fue abriendo, fue abriendo, fue abriendo, pega en el poste y como bien dices Gaby Valenzuela, atenta para la segunda jugada, la de rebote, pero además cómo le pega, cómo agarra la pelota de primera, un zapatazo seco que termina por vencer a la guardameta. No duda, no duda en ningún momento, la pelota pega en el palo y no hay opción para controlar, ella sabe que tiene que patear al arco, lo intenta al primer poste y le pega bien, le pega fuerte, le pega abajo y termina marcando. Que esto pase a mayores, otra vez trazo hacia el frente, para Norma Gaitán, arranca Norma, se anima a pegarle de ahí y el balón que sale desviado, lo intentó bien. Era buena la intención, trató de clarear. Fue inteligente, le falló un poco la dirección, pero la intención se agradece. Con tener bien a Licha Cervantes y a Caro Jaramillo, yo no creo que aguante todo el partido, pero al menos van bien hasta el momento. ¡Caro de zurdo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo, Caro! ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De las chivas! ¡Gol con sello de Caro Jaramillo! ¡Qué clase de zapatazo! Mira, el recorte, la pisa, se acomoda y de zurda la pone en el ángulo. Le clava el segundo tardo a las cañoneras. 2 a 0 chivas, Javi. Con el recorte parece que se acomoda la pelota para soltar un derechazo, pero luego se encuentra con tanto espacio y con tanto tiempo que... Toselin, quien meta la pelota al área para buscar a una de las cinco rojiblancas. Lo hacen a Linderos con Isabela. Ahora Caro Jaramillo, el centro a segundo poste. El cabezazo de Miriam a la meta. ¡Vuelta! Después, Carol por poco, así un golazo. El rebote de Gaby, otra vez impacta. Estaba teniendo un flashback del primer gol del partido. En la misma zona, Gaby Valenzuela se volvió a animar. Quedó jugadora tendida de Mazatlán. Sí, creo que es Yuzara López que recibió en seco el balonazo de Carol. Ahí está. En una pierna, ¿no? O fue en el... Centro de Jocelyn Montoya. Al segundo palo, arriba. ¿Quién sale? Bien la cancerbera y a dos puños. Logra rechazar. Y va largo, largo el pelotazo buscando a Licha. No es pelotazo, es pase. Lo intenta una vez más. Por la banda derecha, Licha Cervantes. La cobertura es satinadísima. Es buenísima. Han estado muy, muy finas en las coberturas. Las jugadoras sinaloenses obtienen el tiro. Nada grave. El disparo al arco, Celeste Espino. No sé si se quiso quedar con el balón, pero la rechazó. No terminó dentro de las redes. Entonces, eso es lo que cuenta. Me sirve. Ahí en la estadística le va a quedar como atajada. Entonces, bien por Celeste Espino. Bien, bien, bien. Largo el esférico para Licha Cervantes. Trata de llevárselo. Y de igualar su racha. De más partidos consecutivos anotando. Sigue Licha dentro del área. Me parecía mano. ¿No era mano? Sigue Licha. Se barra y la tercera. Sigue Licha. Va contra la portera. A los tumbos y todo. Buscaba su gol. ¿Qué clase de jugadora es Alicia Cervantes? No da una pelota por perdida. Ahora sí viene el cobro. Va elevado. Arriba quién? El balón que sigue vivo. Falta. O mano. Se acabó. No sé qué marcó, pero fue en contra de las mazatlecas. Y aquí termina el partido. La fecha 7 es historia para el Guadalajara. Quienes se llevan las tres unidades tras vencer por marcador de dos goles a cero al Mazatlán FC.